Yo soy Lucy Tama, soy cantante, soy travesti, soy tatuadora, hago un montón de cosas, porque me gusta mucho, es fluir. Hoy vengo, traje la música que hace mi propia garganta, y el espectáculo que voy a presentarles a continuación, les voy a decir lo que va a pasar al final para que lo valoren cada segundo que ocurra ante sus ojos, se llama eutanasia, y voy a romper este instrumento cuando termine de cantarlo. Cualquier registro que ustedes realicen va a ser de extrema ayuda para documentar este momento, de este instrumento que me ha acompañado tanto. Les pido alquilo disculpa a la organización por tomar un poquito más de tiempo, quizás, cantando la canción, pero considerando que es la última que va a hacer este instrumento conmigo... ¡Bien! 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 No sé ni siquiera volver, no sé si saldrá conmigo. Cuando te vuelvo a ver, me voy de esta ciudad. Me voy de esta ciudad. Oh, 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 oh ¡Gracias! ¡Gracias!